Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast 9 de la fecha. Yo soy Francisca y estoy con Mamela. Hola Fran. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Hace un tiempito que no grabábamos el podcast porque el último que grabamos fue... Huella Carbono. El día de... La hora del planeta. De la hora del planeta. Hace un mes. Así que estamos semi-oxidadas. Señoras oxidadas. Pero elegimos un tema bastante potente para desoxidarnos que es la carne. Sí. Chan, chan. Chan, chan. Gran tema. Y es un tema que incluso ha sido difícil para nosotras elegirlo y ver cómo lo vamos a... Plantear. Plantear, exacto. Porque además es un tema bastante sensible para muchas personas. Entonces queríamos como hacerlo de la forma más eficiente posible para el objetivo de este podcast, yo creo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Pero primero la PAME va a dar un eco-tip. El eco-tip. No guardar comida caliente en el refrigerador, ya que deberá trabajar mucho más y podría tomar dos o tres veces más energía para enfriarlo y así equiparar la energía, o sea, lo caliente a lo frío, lo que hace trabajar más en el refrigerador y a la larga podría hasta disminuir su vida útil. O sea, hay que... ¿Para qué se enfríe? Fijarse de guardar comida fría en el refrigerador o no caliente por un tema de gasto de energía y además por un tema de vida útil. Claro, vía útil del refri. Sí. Tú haces eso, ¿cierto? Sí, pues muchos años. Yo no sabía. ¿Y lo hacías? Sí, a veces. Cuando hacía como postres calientes y los necesitaba frío muy rápido, los metía en el refrigerador. Pero nunca más. Como el secreto culinario. No, no, no. Sino como cuando necesitas algo frío más rápido. De hecho, es muy típico meter algo caliente al freezer, que debe ser como lejos lo peor, me imagino ahora. Pero ya no lo voy a hacer. Has prometido. Anótese. Bien, y para comenzar con este tema de la carne, yo voy a leer la cita que elegimos, que dice así. Las organizaciones ambientales no están diciendo la verdad acerca de lo que el mundo necesita de nosotros como especie. Es tan frustrante cuando la información está ante sus ojos. Hay documentos y revistas revisados por expertos. Está ahí para que todos puedan verla. Pero las organizaciones ambientales se niegan a actuar. En ninguna parte de sus políticas, ni en la misión de Greenpeace, la dieta es importante. La ganadería es el problema. Se niegan a mirar el problema. La comunidad ambiental nos está fallando y están fallando a los ecosistemas. Esto lo dice Will Anderson, que es ex parte del directorio de Greenpeace, en el documental Cowspiracy, del cual vamos a hablar también hoy día. Sí. Hoy día vamos a hablar de hartas, vamos a usar hartas fuentes, que son cuatro, ¿cierto, Pamela? Sí. ¿Te digo la primera? ¿Comer animales? Comer animales de Jonathan Safran Foer, un novelista. Sí. El documental Cowspiracy. Sí, Cowspiracy que está en Netflix y en YouTube. Sí. La charla del Congreso Futuro. Ajá. ¿Cómo se llama la charlista? ¿Te lo sabes? Rosana Oliveira. Rosana Oliveira. Sí, de la Universidad de California. Y vamos a trabajar con un documento que salió este fin de semana en la revista New York Times, que responde las preguntas sobre la huella de carbono y la alimentación, básicamente. Wow. Y estas cuatro, lo que yo siento, Pamela, es que estas cuatro fuentes que estamos usando son algunas más creíbles o más... De organizaciones, pucha, que al final, o sea, viendo Cowspiracy, también me da la sensación de que tremendas organizaciones también nos mienten o esconden información. Entonces, claro, yo le criaba a la ONU y a la FAO todo el rato, pero... ¿Quién dice la verdad? Ah, sí, es él. Sí, sí. Bueno, a mi parecer, hay dos que me parecen más confiables, que sería el de New York Times, el artículo de New York Times y el de la charla del Congreso Futuro, que vamos a hablar primero de esas dos, y después vamos a hablar de Comer Animales y de Cowspiracy, que son también aceptables y útiles como fuentes, pero que a veces usan fuentes que... Ellas mismas se alimentan de fuentes que quizás no son tan... O medio tergiversadas también. Quizás tergiversadas, sí. A moldadas o... Al discurso que quieren dar. Sí. Y, bueno, ¿con cuál te gustaría partir? ¿Con la del New York Times o con la del Congreso Futuro? Con Congreso Futuro está interesante. Ya. ¿Fue este año? Ya, sí. En enero más o menos, ¿no? Sí. En vacaciones. Yo creo que... No me acuerdo. Se llamaba... El Congreso se llamaba Del plato al planeta, el futuro de la alimentación. Y había varios personajes importantes. Y está Rosana Oliveira de la Universidad de California, Davis. Te voy a citar una frase que me gustó mucho. Lo que elegimos comer cada día tiene un impacto directo en cómo usamos nuestra tierra, agua, calidad del aire, amenaza de biodiversidad, la extinción de las especies y nuestra salud. Como que ahí ella parte con la base del tema alimenticio. Y qué tanta incidencia tiene el no vegetariano con los vegetarianos y el veganismo. Perfecto. Ya. Y como las múltiples consecuencias que puede tener tu decisión alimenticia. Claro. Con respecto al planeta y a nuestra salud. Ya. Ya. Se dice que el 70% de la selva han sido destruidas solo por el ganado. Y hay un porcentaje mínimo que es por el tema del aceite de palma. Aquí viste que el aceite de palma es como un discurso súper fuerte que se llama a no consumirlo. Que es súper imposible porque casi hasta la pasta de dientes lo tiene. Pero no. Y hay crema y un montón de cosas que tiene el aceite de palma. Y que es. Wow. ¿Cómo puede tener el aceite de palma esto? Y bueno. Lo más fuerte de la deforestación es deforestar para cultivar granos para alimentar ganado. Sí. Todas las fuentes que estamos usando para este podcast coinciden en eso. O sea, el gran problema del ganado o uno de los grandes problemas en general de la alimentación es la deforestación. Sí. Grave. Grave. Y además, bueno, el CO2 y el metano y otros gases de efecto invernadero que van generando. Un tercio de la tierra cultivable en el mundo es para criar ganado. Y en Estados Unidos puede llegar hasta un 80% de tierra. Porque parece que los gringos son secos para la carne. Por lo que estamos viendo. Sí. Sí. En Cowspiracy me llamó la atención. La vi ayer. Entonces me llamó la atención de que decían que tampoco sé si creerle como este. A 100%, ¿no? Sí, porque decía que el americano consumía diariamente 250 gramos de carne. Me pareció... Eso era una hamburguesa, muy poco. ¿Pero diario? Sí. ¿Ah, te parece poco? O sea, los gringos guatones esos que se comen como tres. Ah, yo pensaba que... Yo pensaba que era mucho. No, pero imagínate la gente común igual. Ya. Bueno, es que yo pensaba que eran toco. Pero una hamburguesa son 250 gramos. Más o menos, ¿no? Mira, aquí dice que son entre 150 y 200 gramos. Así que debe ser como una hamburguesa y media. Ya. Yo pensaba que era más incluso, pero no es tanto. Tienes razón. Sí. Bien. Así uno es chancho. Se come... No. Sí, pues igual la gente... Imagínate un asado lo que se come. Carne brutal. Brutal, brutal, guys. No, pero de verdad, a mí nunca me han gustado los asados de hace muchos años. Porque los encuentro súper poco creativos. Cuando mis amigos decían, ya, juntémonos y un asado. A mí me gustaba la instancia social que se armaba. Y, obvio, que siempre me iba por el arroz y la ensalada. Pero lo encontraba tan poco creativo y me enojaba. O sea, de verdad, pregúntale a todos. Me digo, siempre me enojo cuando dice el asado. De más que sí. Qué fome. Cómo no se le ocurre como entretenido. Para mí, también transparentar un poco que las dos estamos en un proceso hacia... De limpieza. De limpieza, sí. Hacia comer menos carne, ojalá cero. Deje también. Pero a mí, de todas las cosas con carne, la única que me gusta es el asado, de hecho. ¿Verdad? Sí. El resto me da lo mismo. Pero después de este podcast, nos vamos a aportar mucho mejor las dos. Hoy no hables de por dos. Hoy no lo como. Yo, de verdad, estuve analizando mi dieta en los últimos 10 años. Y era 90% vegetariana. Qué seca. Qué bien. Que no sé cocinar carne. Nunca supe. Nunca supe de cortes de carne, ni cómo se llama la cuestión. No se me ocurrían recetas con carne. Sí, a mí me pasa... No compraba carne en mi casa. A mí me pasa lo mismo. Como que yo no consumo carne en mi casa, ni de ningún tipo, en verdad. En todo caso, como defensa a mi comentario sobre los asados, el escritor de Comer Animales, decía que él, con todo lo vegano que era, todavía sentía mucha debilidad con el olor asado, yo creo que el olor, es una cosa como... Esa es la rajita. Más que eso, y siento que como que está relacionado como con, casi con el cavernícola que uno lleva adentro. De todas maneras. Sí. Así que hay que resistir por ese lado. Y bueno, seguimos con la charla del Congreso Futuro. Datos duros. Ya, datos duros. Bueno, un tercio de la tierra cultivable en el mundo es para criar ganado. Y se dice que en Estados Unidos llega hasta un 80%. Qué increíble la cantidad de tierra cultivable que se usa para ganado. Eso no significa que el ganado sea un espacio para ellos, sino como que se cultiva alimento. Para los ganos, se usa la soya y todo eso para alimentarlo y también para que ellos pasteen. Ok. Pastoreen. Y además, estas tierras crecen dada la deforestación, como es una de las mayores causas de deforestación. Sí, pues. Entonces cada vez hay más tierras también dedicadas al ganado. Claro. Ya. De hecho, una hectárea para cultivar legumbres, vegetales y granos es 15 veces más eficiente que si fuese solo para el ganado, ¿estai? O sea, obviamente estas legumbres y todo se cultivan para que la gente coma directamente y no para que el ganado se lo coma y la gente se coma el ganado. O sea... ¿Estai? Es como la vuelta larga. Es que esa es una forma de aumentar la huella de carbono, obviamente, si estás haciendo crecer alimento para alimentar a tu alimento, obviamente que tu alimento tiene mayor huella de carbono. No, mayor. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, los gases de efecto invernadero son todos altos. Ya. Se dice que hay un 9% de CO2 y este CO2 es mayor al sistema de transporte, incluyendo aviones, autos, trenes, barcos, todo. Eso lo dice tanto la chica del Congreso Futuro como la ONU. Sí. Ya estoy como un poco enredada con todas las fuentes que revisamos, pero es interesante porque, por ejemplo, Cowspiracy dice que es como 51% de todos los gases de efecto invernadero y el artículo de New York Times dice que es súper importante la comida o la industria alimenticia, pero que es todavía menor a la de los gases provenientes del transporte. Ah, mira tú. Entonces tenemos... Ah, dice que es la misma cantidad. Es la misma cantidad, pero es como un poquito menos, dice. Ya. Entonces, igual es interesante ver cómo... Se van armando las estadísticas. Se van armando las estadísticas y son diferentes estudios también. Claramente. Bueno, el de la ONU y el que usa esta chica del Congreso Futuro como el que no hay actualizaciones muy recientes. Claro. Y puede ser que New York Times lo haya hecho, pero no sé cuáles son sus bases científicas. Ellos hablaban como de toda la alimentación y de toda la alimentación decían que era... Sí, pero ¿cuáles son los científicos que están detrás de la... No, por supuesto, pero de toda la industria alimenticia decían que era el 15%, que no es lo mismo también que hablar de las vacas. A eso, ese era mi punto. Ah, claro. Entonces, entender también que no sabemos quién dice la verdad, pero no desde el punto de vista que sean mentirosos, sino más bien porque tienen estudios diferentes. Y él también es complejo. Y además me da la impresión de que a veces hablamos como de CO2 y a veces de gases de efecto invernadero. Y la vaca, como tiene el tema de la digestión y metano, es ultra tóxica. Claro. Lo que sea, lo que sí es seguro es que por lo menos es como 15% o 9, que es un montón. Bueno, sí. Sí. Bien. ¿Tienes otro dato? Sí. El agua. Con el agua, te iba a decir. ¿El 55% del agua dulce en la tierra es usada para el ganado? ¿55% del agua dulce en la tierra? ¿Del agua dulce? Sí. Ya, pero te voy a decir algo antes. Ya. En el mundo hay un 70% de agua. Ya. Ya. El 70% de agua, el mundo. Y un 97% de agua es salada. Ya. Está en los mares. Y un 3% es agua dulce. Ajá. De ese 3% de agua dulce, el 70% está congelada. Ya. O sea, tampoco está... Por ahora. Disponible. Ay, sí. Qué grave. Oh, qué mal. Y según el cálculo matemático, nos quedaría solamente un 1% y un poco menos de agua dulce disponible para todos los seres vivos. Humanos y animales. Ajá. Animales todos. Pensando en los elefantes de la sabana africana. ¿Cachai? Entonces, de ese 1%, más de la mitad se lo lleva solo el ganado. Yo lo encuentro como una cifra súper grave al final. Sí. Es un poco... Y que es un tema que no se toca tanto. Sí, eso es lo que... Ese es el problema. Sí. Es lo que yo te he comentado un poco como de la casa. La metáfora de la casa. Que es como que yo siento que nadie habla de la cantidad de personas que somos. Entonces, por ejemplo, lo que te decía. Pues si estás en tu casa y quieres preparar un almuerzo para todo el mundo, obviamente que puedes hacer, no sé, un plato de comida que va al horno. Ya, si son 5 personas. Pues claro. Entonces, para 5 personas haces una lasaña. Ya. Pero si tienes 25 personas en tu casa, no puedes hacer una lasaña. Tienes que hacer 5 lasañas y no es factible que todos coman al mismo tiempo. Claro. Entonces tienes que hacer... Lentejas. En una olla gigante. Y eso es lo que pasa acá. Como que no es factible alimentar de carne a tanta gente. Es más, los chinos están cambiando su dieta actualmente... ¿A dónde? A carne. A que están comiendo tortugas, desgraciados. No. Perdón. Es que la otra vez un amigo, Pachina, me mostró una tortuga arriba de un plato de ensalada. Yo casi me muero. Es una tortuga gigante, muy gigante. Así como un plato al lado. Creo para mí. No, ese no era mi punto. Mi punto era que... Pero si comen perro y tortuga. O sea, si están cambiando la dieta para la carne, pero de otro tipo de animales. Lo que yo tengo entendido de los chinos es que no es como una comida normal, ni perro, ni tortuga, ni nada de eso para ellos. Por si acaso. Pero lo que sí es que ellos ahora están comiendo carne de vaca, mucho más que antes y tradicionalmente ellos no comen. Terrible. Entonces, en el fondo, claro, también están comiendo hamburguesa, el tema de la comida rápida que ahora es... Y se dice que se va a comer más carne, que el consumo de carne se está duplicando. Y ese es el punto. Y si China está comiendo, y si China... No, y si China duplica su consumo de carne, no da la casa. No. No, no. No da el planeta. Sí, es eso. Entonces... Interrible. Sí. Voy con el artículo de la revista... Ya. O sea, de la revista, del diario New York Times. Antes de caer en depresión. Antes de caer en depresión. Básicamente, las preguntas es si la alimentación, la primera pregunta que ellos hacen es como lo que yo como, ¿tiene un efecto sobre el cambio climático? Y la respuesta es sí. Eso es lo primero. O sea, tu decisión alimenticia tiene un impacto y ese impacto... ¿En recursos? En recursos, sí, en recursos como agua y también con el tema de la forestación, que es enorme. No solo es dejar de comer carne, sino es como si no quieres hacer ese giro hacia el vegetarianismo, que es lo recomendado, puedes también, por ejemplo, lo primero es dejar de comer carne de vaca porque es el que tiene mayor impacto por proteína. Las que tienen mayor impacto son la carne de vaca, la carne de cordero y los crustáceos de criadero. Después, el queso tiene una huella de carbono súper alta y el New York Times dice que tiene una huella de carbono más alta que el chancho. ¡Guau! Sí, que la carne es cerdo y que la carne es pollo y después vienen los huevos, ¿ya? Y, por ejemplo, algo que tiene proteínas y que tiene muy pequeña huella de carbono son los porotos, el tofu. Igual yo siento que depende también porque, por ejemplo, ¿dónde se produce el tofu que se come en Chile? No, o sea, es que eso sería clave para ver el tema de la huella de carbono. Pero ponte tú, las legumbres tienen la misma cantidad de proteínas y tienen mucho más fibra que la carne. Sí. Y lo que te quería también comentar en algún momento es que se dice que la proteína es la proteína por todos lados, pero la proteína solo es recomendada en grandes cantidades para personas que se encuentran en edad de crecimiento, niños y adolescentes y también mujeres embarazadas. Y como que todos los nutricionistas dicen la proteína es súper importante, ¿pero para quiénes? Para una persona de 40 años es importante, bien si hace deporte, pero si no... y también está la proteína vegetal. Sí. Y más allá de eso también como que no necesitamos tanta comida, o sea, la realidad es que estamos comiendo mucho más que antes. Entonces, lo que estábamos hablando antes de que los platos eran más chicos, los platos tradicionales como en la familia noventera, ochentera no tenían carne todos los días y ahora a los nutricionistas se les ocurre poner una proteína todos los días en el plato, porque es así, y es un problema grande. Lo otro que te quería comentar en este artículo del New York Times es que, por ejemplo, si el estadounidense promedio reemplazara a un tercio de la carne de res, por ejemplo con otras carnes, como carne de cerdo o de pollo, su huella de carbono con respecto a la alimentación ya disminuiría en 13%. Ah, perfecto. Entonces, sí, y que si tú te pasas al vegetarianismo, tu huella de carbono se reduce un tercio completo. Ah, la huella de carbono total. Total. Ya, mira, yo tengo una opinión con respecto porque yo admiro mucho a los veganos por toda su luz ambiental y todo. Tengo amigos vegetarianos por montón, hace mil años. Yo he visto que los veganos defienden a los animales en cuanto al maltrato animal, pero también he visto que consumen mucho plástico. Y como cosas envasadas. Y si estamos queriendo cuidar el mundo y la huella de carbono, como tú dices el tema del 13%, también hay que cuidar el mundo en donde viven esos animales que tanto queremos proteger. ¿Por qué dices que usan plástico? Porque, no sé, pues lo he visto comprar champiñones en bandeja o... Hay un doctor en Instagram que promueve todo el tema del veganismo. Y el tipo, todo lo que proponía para comer viene envasado y es importado en la mayoría, ¿cachai? O sea, ni siquiera promueve el trigo sarraceno cultivado en Chile, en Valdivia y en otros lados que se cultiva. Claro. Lo traen de Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, por mucho que su huella de carbono sea baja porque es vegano, la está aumentando con solo la huella de carbono de todos los productos veganos que trae desde afuera. O también es interesante, como que nadie cuestiona la huella de carbono o el impacto que tiene usar leche de coco. Uy, ¿verdad, po? ¿Cachai? Igual es fuerte, po. Sí, de todas maneras. O sea, y el tofu, como dijiste, ¿cachai? O sea, sí, porque hay que buscar el reemplazo local. Sí. Como siempre lo hemos dicho. Porque todos estos estudios están basados en Estados Unidos, por ejemplo, entonces hablaban de los quesos y que los quesos que son exportados tienen mayor huella de carbono. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un queso que está hecho acá, va a tener menos posiblemente que un pollo. Pero si tú traes un queso de Francia, ese queso va a ser más contaminante. Y de hecho, ahí decía en el New York Times que la huella de carne, o sea, no, la carne de vaca producía en Brasil y en Argentina tenía más huella que la de Estados Unidos. Pero para Estados Unidos, po. Es porque son estudios de Estados Unidos. Ah, ya. ¿Cachai? No era para los latinoamericanos. No, po. Ah, ya. Es por eso que hay que entender ese punto de vista. Lo importante, para mí, lo más importante que está acá en el New York Times es que la carne de vaca es lo primero, la de cordero después, el queso y el pescado y el pollo son más o menos similares de una huella de carbono que no es tan alta. Entonces, por ejemplo, si tú, por alguna razón, no te quieres pasar al vegetarianismo, tienes que bajar tu consumo de carnes rojas. Eso es lo principal, ¿ya? Lo principal, y el quesito, mi amigo, te pasas al queso nacional. Claro. O sea, eso sería lo primero. Yo he falado al free rate. Sí, y lo segundo es que si tú tienes la fortaleza de pasarte al vegetarianismo y ni hablar del veganismo, que eso debe ser la mitad de lo que tú decías, es que vas a reducir tu vida de carbono en un tercio. Entonces, cada día que tú puedas ser vegano, vas a tener una influencia increíble. Y yo creo que ese es como el camino. Quizás más días y más semanas vegano. O sea, es que eres una persona que no... Sí, a mí me pasó ahora que viajé, que no sé si te acuerdas que iba a dejar de comer carne, y justo me pasó que me sometí a cuatro días de ejercicio. Y de harto ejercicio. Anduve como muchos, muchos kilómetros en bicicleta. Y como no tengo una experiencia, no soy fanática de los productos animales, pero como no tengo una experiencia vegetariana o vegana atrás, me pasaba que reemplacé como los primeros dos días todo con queso. Quedé hasta acá de queso. Y tampoco me hizo bien como a mi alimentación. No, para nada. Es mucha grasa. Entonces, sí, fue súper tóxico. Y entonces también como ir de a poquito tomando lo que uno necesita para uno en ese momento, pero siempre diciendo como, ok, carne roja no. De tal manera. Eso creo yo. Mira, lo que decía la Rosana Oliveira, es que si los gringos, o sea los estadounidenses, cambiaban su dieta, la carne la reemplazaban por las legumbres, un 42% de la tierra, viste que el 80% eran cultivables, o sea, usaban cultivables para ganado, sería un 42% de tierras cultivables se lo ahorrarían. Y eso como que equivale a 1,6% en el estado de California. Wow. Y que si todos los gringos fueran vegetarianos o veganos, veganos creo, el 75% se ahorraría un 75% de tierras de oro cultivables. Sí, y yo creo que eso sería cultivables. Y eso equivale a Estados Unidos, China, Australia y Europa juntos. Sí, no sé. O sea, el mundo cambiaría totalmente. Sí, eso también salía en causa de la fecha. Igual, a mí igual me pasa que hablan de los Estados Unidos que comen tanta carne y yo creo que no comen, que nosotros comemos más carne que ellos. No sé. Sí, pero eso es más. Acá, lo que te decía yo, que había, el año pasado salió un artículo, ya que pena voy a citar al LUN, pero que decía que los chilenos habían duplicado el consumo de carne en 20 años. Pero la ONU dice que eso va a ser en todo el mundo, que se proyecta que, mira, se proyecta que la producción mundial de carne se duplicará con creces. Entonces, de 229 millones de toneladas, del 99 al 2001, que se generaron, se pasarían al 2050 a 465 millones de toneladas. Pero, ¿en qué situación vamos a comer más carne? O sea, están locos. ¡No coman carne, por favor! No es que no la escuchan, no bajen la... No, hay que bajarla, hay que bajarla radicalmente si se puede. Todo el rato. Y también como hacer pequeñas... Hacerse consciente. Y pequeñas innovaciones, o sea, ir buscando opciones. Sí, pues como esas mayonesas que no tienen huevos... Por ejemplo, sí. O los quesos que no son quesos. Sí, o local, también puede ser. O sea, yo creo... Yo no le veo nada de malo, y te lo digo muy en serio. Obviamente no es de una mirada animalista, porque no es la mirada que estamos tratando hoy día en este capítulo, en comer un pescado de pez cartesanal. Sí, pues. Bueno, la otra vez hablaba con unos amigos permacultores, permacultores, y me decían que en realidad ellos son como súper pesetarianos, son vegetarianos, así. Pero si todo el mundo dejara de, no sé, de comer, consumir pescado local, estaría matando el oficio del pescador artesanal. Claro. Claro. De verdad yo no tengo problemas con eso, porque me hace sentido. O sea, es un producto que está ahí, que alguien lo saca, que está fresco, y tiene sentido. Bueno, y vamos a... Aprovechando, vamos a pasar a Cowspiracy y comer animales juntos. Vale. ¿Cierto? Porque los dos hablan del mismo tema. Cowspiracy es un documental. Sí. De un ambientalista que revisa las diferentes ONG ambientalistas, y las enfrenta preguntándoles por qué... No hablan de... De lo dañina que es la industria de la carne. Sí. Es eso. Y revisa lo dañina que es para la huella de carbono. Sí. Y por otro lado, comer animales. De Jonathan Safranford. Sí, preséntalo, Pame. Bueno, él analiza toda la industria de los pollos, de los criaderos, de las vacas. Desde el punto de vista de la crueldad, es como mucho más ecologista. Sí. O sea, mucho más animalista, perdón. Claro. Pero también dice buenos datos, y me parece que los dos dicen información de la industria, de lo rancia que es la industria. Sí. Y que eso es lo bacán de estas dos fuentes, que van como directo a la industria. Sin ser tan gráfica, Cowspiracy no va a mostrarte la industria. Pero comer animales es crítico. Comer animales es bastante más crítico, pero me gusta la forma en que describe. Y es bien interesante porque la pesca masiva que hacen, por ejemplo, tiene una... La pesca industrial es terrible. Sí, tiene una huella de carbono gigante porque pescan todo. Todo. O sea, van a andar todos los tiburones, pero eso era Cowspiracy. Sí, solo por la aleta. Sí, que mueren millones de... No. Que mueren millones de tiburones solo por el rastre. Ah, sí, por la peca rastre. Y juré que... Y se mueren ahí. Y les sacan las aletas y quedan ahí. Eso es súper loco. No, es macabro. Sí. Es realmente macabro. Entonces... Yo por eso también, o sea, entiendo a los veganos en todo ese sentido. Pero también hay que como que llevarlo... Llevar siempre el tema de la huella de carbono al lado. O sea... O sea, es que tú puedes... Y lamentablemente no lo dijimos al principio del podcast porque se nos olvidó. Este tema tiene tres aristas, ¿cierto? Entonces, la primera sería... La huella de carbono, que es la que estamos pensando nosotros. La segunda sería como nutricional. Sí. Y la tercera sería animalista. Claro. Y a mí me gustaría hablar de los tres en diferentes capítulos porque... Las tres valen. Obvio. Y eso es... Pero... Como hablamos de huella de carbono en el último capítulo, ese es como nuestro foco ahora. Por eso estamos tratando todo el rato como de enfocarnos en eso y... Y dejamos un poco de lado la parte como de la crueldad porque no compete a este capítulo que habla de huella de carbono. Sí. Sin embargo, la industria, que es súper cruel, tiene una huella de carbono gigante igual. Sí. Y eso es lo que decían en Comer Animales, ¿cierto? Sí. Y en Comer Animales también hablaba sobre la gripe aviar y todo eso. Sobre que lo que él decía en algún momento era como que si tu amigo estaba resfriado no era porque se había pescado un bicho, sino que había comido un bicho a través de la carne. Sí. Que la porcina y la aviar, sí, habían surgido por las condiciones pésimas de las granjas de animales. Claro. Y que sí, y que son sistemas de criaderos de animales que antes no existían. No. Es algo moderno, es algo actual. Que eso casi fue por un error, ¿te acuerdas? No. Sale por, no sé, en qué... Ah, una señora. Sí, una señora que, no sé, pidió cinco pollos y le llegaron 500. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, y ahí se dio cuenta que igual era capaz de criar esos 500. Sí. Pero claramente a otra escala. Y ahí empezó. De calidad alto. Entonces, por ejemplo, lo que decía el señor de comer animales, cuyo nombre todavía no me sé, la Pamela lo sabe. Jonathan Safran Foer. Él decía que, por ejemplo, si tú te comes un sushi, además te estás comiendo 1500 kilos de carne que... de peces que... Está muerto en el mar. Que son parte de esa casa y que no se utilizaron. Ese es el problema. Dije. Sí. Y así, por ejemplo, ese es el problema de la pesca, de la industria del pollo y del cerdo y de las vacas que viven hacinados. Sí, hacinados. Llenos de enfermedades y una cantidad de antibióticos. Antibióticos. Varios se mueren en el proceso. Hay un... bueno, el tema del maltrato animal es terrible. Pero por sí la industria es totalmente insalubre, además. Sí, sí. Entonces, esos serían como el tema de comer animales. Y a mí me gusta mucho como una cita del señor... Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer. Que dice, nuestra situación es extraña. Prácticamente todos estamos de acuerdo en que importa cómo tratamos a los animales y el medio ambiente y, sin embargo, pocos dedicamos tiempo a pensar en nuestra relación más importante con ambos. Más raro aún, aquellos que escogen actuar según estos valores indiscutidos negándose a comer animales, lo cual, según la opinión generalizada, reduce tanto el número de animales maltratados como las secuelas ecológicas, son a menudo tomados por radicales o marginales. O sea, ¿por qué se toma por radical o por marginal al vegano ambientalista? Siendo que solamente... igual es loco. O sea, quiere como defender a un animal. Obvio. Y como estar como más acorde con la naturaleza. Claro, como que al final está más conectado con la naturaleza, entonces es un delicioso. Y a veces ya sé. Sabe lo que dice la gente. Sí, igual es loco esa como... prejuicio que se tiene contra el vegano ambientalista solo por cuestionar lo que estamos comiendo. Como no te metas con mi comida. Claro. Es que es un tema tan fuerte, tan duro, que la gente al final como que no quiere ver. Sí. Hasta que se niega... Bueno, y ese es un poco el tema de por qué nos costó tanto hacer este podcast también, que era como, hoy tenemos que hacer la carne, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Claro. Porque es un tema entre delicados, pero también para nosotras mismas someternos a estas lecturas. Sí, a eso documental y todo. Bueno, hay una frase de Tolstoy que dice, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. O nadie piensa en cambiar su comida. Claro. O sea, es que estamos hablando de un cambio de perspectiva, un cambio de estilo de vida. Sí. Mueve la fecha, ¿la está ahí? O sea, y todos, todos debemos actuar. Sí. No un pequeño grupo de personas. Y más allá de eso, también lo que decía este señor Jonathan, que en el fondo, siempre que alguien habla de la carne o de la industria de la carne, todos saben que va a ser, se va a hablar de lo mala que es la industria para todos, para la salud, para los animales, etcétera, y la gente no lo quiere escuchar. La gente dice, ay, no, si me va a hablar de eso, no, mejor no. Es súper loco. Sí. Que nos sometamos a eso. Oye, datos. Dime. Tengo una hamburguesa que equivale a 200 horas de una bombilla de luz de 60 watts, encendida, o a 24 horas de un aire acondicionado. Es que el aire acondicionado es terrible. Terrible. Pero es peor una hamburguesa. O a 67 kilómetros de conducción, aquí dice de un Prirus, no sé qué es eso. O un Prirus, no sé, un auto de qué. ¿Lo explicó esa cuestión? ¿Pero cuál sabe menos de autos? Nosotros. Las automagristas. Pero creo que es un auto eléctrico. Entonces equivale a 67 kilómetros a un auto híbrido. Y hay opciones hoy en día. Casi todas las tiendas de hamburguesas, los restaurantes tienen opciones veganas. De quinoa, de poroto. O del champiñón ostra. Mmm, delicioso. Bueno, hoy día yo hablaba con unos amigos a los almuerzos y como que le decía que yo ya había salido del clóset en el sentido que me había declarado vegetariana y que había sido como un poco difícil. Reconoce que fue para hacer este podcast. No, es que siempre lo he pensado, o sea, una carga que siempre uno y yo. Cuando es como consciente en ese sentido. Y como que al final no es tan difícil, o sea... No, porque llevas demasiado tiempo practicándolo. No, pero, o sea, yo voy a la casa de mi papá y ellos ya me cocinan vegetariano. Ah, perfecto. O si hay un picoteo, la mayoría de las veces un picoteo, no sé, trae queso, pero también tiene un pimentón dulce o unas berenjenas ricas y un pancito no sé qué. O sea, ser vegetariano no es complejo, para nada. Yo creo que vegano es más difícil. Mira, a mí me pasa, yo que soy como menos definida en el tema, yo dije como, ok, lo voy a hacer... En mi casa no. Entonces, en mi casa no como carne. Y ahí... O sea, baja y en... Es que sí, y con eso ya... Y como que no la echo de menos ni nada. Pero sí me pasa que comer afuera no carne me cuesta mucho. Porque no es un ejercicio que todavía haya empezado a hacer. Ah, ya. Como buscar las opciones vegetarianas, o buscar un restaurante vegetariano. Entonces, yo creo que esa es como mi etapa dos, ¿cachai? Yo cuando salía también y comía carne, pero salía y aprovechaba la opción vegetariana. Sí. Para probarla también, para ver qué tan vegetariano es, qué tan entretenida es. Claro. Porque a veces si hay a un local que la mayoría de las cosas descarne, la opción vegetariana puede ser súper fome. También. No te da una buena opción. O sea, yo creo que es como elegir restaurante bien también. Sí. O donde tú comas, en realidad. De todas maneras. Y qué más nos queda, nos queda hablar un poquito de Cowspiracy. A mí me gustó bastante. ¿Sí? A mí también. Sí, lo encontré súper bueno. ¿Viste que el productor ejecutivo era nuestro Leo? Nuestro Leo, Dicaprio. Sí, sí, caché. Cowspiracy me pasa que usa algunos estudios que no son tan confiables y eso se transparenta después con otros medios que dicen como, en verdad, es como... Un ambientalista haciendo un documental. Sí, es como un vegano haciendo un documental sobre la huella de carbono, entonces su punto siempre va a ser como hazte vegano, que está súper bien porque, de hecho, eso es lo mejor que puede hacer para reducir la huella de carbono, pero no usa de repente los estudios más fiables. Esa es la palabra. Sí. Fiable. Oye, y lo que sí también, y me llamó la atención, y lo digo aquí, y lo haré, voy a salir de Greenpeace. ¿En serio? Porque, es que no es género porque estudiaba a todas las organizaciones, Oceana, organizaciones Oceana era una broma. OCEANA, WF, Greenpeace y otras bien conocidas, o sea, hasta los que cuidaban el agua, ¿te acordás? El Instituto del Agua de Estados Unidos. Y todos como que hablaban de cómo cuidar el planeta, o cuál era el problema de, no sé, la selva, y decían la minería, los acueductos, el aceite de palma. Y nunca nombraban la carne, por ni un lado, hasta, ¿cuál es la Oceana era la que decía para cuidar? O sea, como que el ejemplo que decía. Hay más peces, hay que atrapar más peces. Hay que comer peces. Ay, qué rabia, qué rabia. ¿Qué? Sí, había una organización que decía que en efecto era la ganadería y que nadie lo decía, y que era particularmente el problema en el Amazonas, y era por un tema de seguridad. Sí. Porque te mandan a matar. Claro. Si eres un activista contra la industria ganadera en Brasil, te mandan a matar. En los últimos 20 años, 1.100 activistas fueron asesinados en Brasil. Sí. Son también activistas políticos. Sí. No solamente contra, o sea, pero defendiendo todo. La selva por la minería. De todo. La selva por el ganado, o el tema político. Cualquiera. La favela, la corrupción, etcétera. ¿Cachai? Pero sí. Así que chau con esa organización. No. No, no es eso. Pero quizás el lobby de la carne es poderoso y de eso trata que auspires y eso es lo mejor. Sí. Y hay una frase de un señor, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué es ese? El que salió en el show de... El señor que lo demandaron. Sí. De Oprah. De Oprah. Sí. Y decía, no puedes ser ambientalista y comer productos animales. Punto. Ahí tenemos una tremenda tarea de mover la fecha. Sí. La pregunta es, ¿cómo ser vegano y tener una huella de carbono baja en este país? También. Sí, por. Sí, por. Por lo que ya dijimos. Yo creo que igual es fácil. Y hay otro señor que decía, cada día nacen 16.000 personas en el planeta. Y él decía, por día, por día. ¿Viste que lo repetía así como que no le daba en la cabeza? Es que muchísimos. La cantidad de gente que está naciendo. Sí. Así que también hay que pensar cuántas personas traemos al mundo. Y si trae a alguien al mundo, hay que educarlo en el veganismo. Sí. Yo tengo una amiga que su hija está siendo vegana. Ella es chiquitita. ¿Cuántos años tiene? La hija, como dos o tres. ¡Ay, qué loco! Bueno, de todas maneras, nosotros... Súper bajo supervisión. Y nosotros vamos a hacer un podcast de veganismo y nutrición porque también hay harto mitos ahí y que hay que estudiarlo. Hay que meterse a estudiar. Y lo último que yo quería ver... No sé si tienes algo más que decir para mí. No. Hay un activista que se llama Danny Chivers. Supongo que se pronuncia así. Que dice que Cowspiracy es como el crítico de Cowspiracy. Él tiene varios libros que hablan sobre el cambio climático y defiende la existencia del cambio climático. A eso se dedica él. Y él dice que Cowspiracy lamentablemente toma algunos datos que son de estudios que no son fiables. Ya. Entonces lo primero que dice es como no utilice la cifra del 51%. Esa es como el primer dato. Que en el fondo la industria ganadera tiene el 51% de lo que hace el efecto invernadero en total de la tierra. Dice, por favor, nos estás haciendo quedar mal a todos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué pesado! Me dio mucha risa. Pero es que él también es activista, entonces igual siento que hay que ser responsable con esas cosas. No, de verdad. Hay que tener cuidado. Dice, por favor, hazte vegano, pero recuerda que no conducirá al cambio político por sí mismo. Es muy bacán este gallo. Busque o busca grupos y campañas que presionen para lograr una acción significativa en este tema o que tengan estrategias buenas y bien pensadas para desafiar la cultura de la carne en masa y el consumo de lácteos en los países industrializados. O sea, hazte vegano, pero siempre tratando como de asociarte con grupos como más políticos y como influenciar desde la política con la industria. Ah, buenísimo. Sí. Viste que hay una niña en Estados Unidos que es chiquitita, que estaba instando a aquel papá para no sé qué... Ah, sí, lo compartiste. Sí, el día de... Ah, es donde todos comen pescado. Es viernes santo. Es viernes santo. Que el papá dijera que no comieran carne como todas sus siguientes semanas. Sí. Y la última dice, resista la tentación de predicar a todos sobre el veganismo. ¡Guau! En cambio, tienes que estar preparado para trabajar con grupos y redes no veganos como parte de un movimiento más amplio para una agricultura justa y sostenible. Buenísimo. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, buenísimo. Hay que estar abierto, claro, a propagar el discurso, pero ahí medio solapado para que no... Es que sí, pues... Hay que destruir el sistema desde adentro. Sí, exactamente. Sí. Y también me gustó el libro Comer Animales porque a pesar de lo vegetariano y la defensa de los animales que hace, el autor dice finalmente en el libro que igual le da como esperanza a la industria ganadera sostenible o más ecológica, que no lo encontraba tan malo. Ah, ya. Entonces, ir buscando de a poco. A mí me... A uno con su punto de vista. Sí, o sea, desde el punto de vista, para él, como vegano, activista y con el tema del sufrimiento, las industrias que eran libres de crueldad no le parecían una mala opción. Tan mala. Cosa que me pareció sorprendente para haber escrito como un libro activista animalista. Tipo. Entonces... Defendible. Ustedes decidirán en la casa qué hacer. Bueno, chicos, estamos listos, ¿no, Pamer? Sí, consumir local. Como siempre, consumir local, veganizarte todo lo posible, analizar las opciones, buscar opciones locales y que sean de la industria basada en plantas. Ajá. Y promoverlo desde la buena onda. Sí. ¿Cierto? Es un cariño. Bien, recuerden que tenemos un Instagram. Ah, esta semana llegamos a mil seguidores en Instagram. Así que un saludo a todos. Y, bueno, ojalá que este capítulo está más polémico que otro. Sí. Que estén bien. Abrazos. Chau, chau. 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 Gracias.